Estamos de regreso en iLuna y de inmediato vamos a hablar de las informaciones que andan por ahí. Han dado mucha agua de beber, muchos artistas y nosotros siempre hemos dicho, varias veces he comentado aquí, que cuando usted tiene un pasado que pueda salir a relucir en cualquier momento, no comience a alborotar las avispas. Porque saben que el internet está ahí y cuando usted da declaraciones que no le van muy bien, le van a sacar todos los trapitos al sol, todos los trapitos al sol. Sobre todo cuando tú das esos comentarios que las personas en esta actualidad tienen en ese internet y esos archivos guardados. Yo no sé cómo es que recuperan esas informaciones tan rápido para darte esa galleta, ese video, esa publicación, esa fotografía. No sé cómo es que lo hacen. Lo más reciente fue con Laura Bonelli, que precisamente ella estuvo hablando de este artista. Así que tenga cuidado ahora para que muchas de las personas que comentan por ahí a través de las redes sociales sepan que si hablan de Tokicha puede que le salgan por ahí algunas cosas de su pasado. Le pasó a Laura Bonelli y le ha pasado a Tulile con las declaraciones que dio recientemente. No le ha ido bien al señor. Así es, Tulile dijo que Tokicha es una vergüenza para la República Dominicana. El cantante Tulile reconoció que para él la exponente de música urbana Tokicha es una vergüenza para la República Dominicana ya que aunque su música le guste a las personas, hay cosas que ella hace que no los representa. Hemos dicho que hay muchas personas que aunque reconocen que ha tenido su éxito esta artista, pero que dicen que no los representa. Allá también cada quien y no podemos juzgar la decisión de cada cual. Ahora, de la forma que se expresa, nosotros podemos manejarnos también. Así lo dio a conocer durante una entrevista en el programa de telemicroversión original que se transmite los domingos. Y tras la pregunta de si la urbana lo representa a él, como dominicano, él fue sincero y agregó que ese tipo de sonido que hace la urbana no hay que buscarlo. Tokicha es una vergüenza de República Dominicana porque su música le gusta a la gente, pero hay cosas que ella hace que para mis hijos, ejemplo, tú estarte besando con una mujer, ese sonido no hay que buscarlo. Si tú tienes talento, no hay que llegar a ese nivel. Para mí es una vergüenza, respondió el intérprete tras la pregunta directa del comunicador Moisés Alcés de dicho programa. ¿Y para qué te digo, Jaycee, lo que se ha revolucionado a través de las redes sociales? Yo entiendo, entiendo que cada quien tiene su opinión. En el caso de Tulile, muy bien, él dice que no los representa, yo los respeto y lo entiendo perfectamente porque hay muchas personas que no consumen la música de Tokicha y eso está bien, o sea, no todo el mundo le tiene que gustar, no todo el mundo tiene que metérselo por boca y nariz. O conocerla también, porque hay artistas que actualmente no la conocen. Y usted sigue al artista que le guste, de su preferencia. Pero en este caso, pasa todo esto, porque, número uno, Tulile lo dijo y él no tiene un pasado que sea muy bonito de recordar. Luego de esas declaraciones, ahí fue que surgió, por eso yo te digo, todo va a depender de qué persona dé las declaraciones. Pasó con Laura porque ella hizo un comentario de cuando Tokicha fue a lanzar la primera bola, ahí le sacaron ciertos videos de ella bailando de Boy, ese tipo de cosas. En este caso, Tulile, que sabemos que ahora mismo no está sonando ni por su música, es lo primero y de los primeros comentarios que vimos por ahí. Y entonces le sacaron los videos de su pasado, de cuando él hacía esos shows, que salía con un pamper, que salía haciendo esos shows, esos espectáculos para llamar la atención en una tarima. Entonces, por eso ha sido más criticado, por las cosas que él hizo en su momento, cuando estaba súper pegado, y que ahora básicamente él está criticando parte de lo que ella hace, que en su momento él hizo para llamar la atención. Por eso siempre decimos, cuidado si usted tiene una cola, que le pisen. Que el que tiene, dicen por ahí, el que tiene techo de cristal, entonces que no tire piedra. Exactamente. Porque ahora hay que aguantar las dos cosas. Es un comentario, por supuesto, porque cada quien tiene su punto de vista, pero también esta parte de que vienen los fanáticos, y los no muy fanáticos también, a sacar estos trapitos. Señores, lo que pasa es que tú no puedes seguir a una persona, pero si otra se cree con el derecho de destruirla, tú sabes que viene de una vez el huracán detrás para comerse al que trató de hablar, y más feo le va a un extranjero. Porque nosotros entre los dominicanos nos matamos, pero que nadie venga a opinar de fuera hacia un producto que es interno, aunque nosotros no lo apoyemos. Señores, también hay que recordar, hay muchas formas de cómo usted manejarse a través de los medios de comunicación. Hay preguntas que si usted cree que no sería factible para su imagen responderla, usted le evade. Hay muchas personas que en ciertas entrevistas prefieren evadir, evadir lo más que puedan y no dar ninguna declaración para no verse en miscuido, en una polémica mayor a la que pudo evitarse, si no daba ese comentario. Porque hay muchos que han dicho, no la consumo, no me representa o no me gusta el tipo de contenido que ella hace. Y ya, porque sabemos que no a todo el mundo le gusta, pero al momento de irse más allá y de que se vio una doble moral. Pero déjame yo ir por otro lado, él cambió, él cambió y ya ese tipo de cosas él no la hace. ¿Cambió qué? ¿El dinero que tenía entero? Yo solo, nada más te digo ahora, como Tulile no está pegado por su música, porque no lo he escuchado. Yo espero que vaya a sacar un nuevo contenido que probablemente lo tenga, pero te estoy diciendo que no lo he escuchado. Para llamar la atención hay muchas personas que hacen todo tipo de cosas. Muchas cosas. ¡Gracias!